Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este segundo día de maratón, este segundo día de actividades de nuestro quinto aniversario de Epicentro Radio. Como sabemos, Epicentro es una iniciativa que busca crear, fomentar y difundir la cultura de la autoprotección, la prevención, la seguridad y higiene, la resiliencia, la protección civil y, por supuesto, la gestión integral del riesgo de desastre. Y como decíamos, hoy es nuestro segundo día de actividades y vamos a iniciar de lleno con un ponente de lujo, ya verán ustedes, permítanme les platico un poquito sobre él, él es arquitecto egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sonora Norte, tiene maestría en arquitectura por el mismo instituto, perdón, es licenciado en derecho por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla y pasante de la maestría de protección civil y gestión de emergencias por la Universidad Internacional del Conocimiento e Investigación en Chiapas. Adicionalmente, cuenta con diplomados en docencia, en administración de recursos humanos y en administración de las obras de obras por la Universidad del Noroeste, tiene diplomado en management gerencial por el Instituto Tecnológico de Teléfonos de México, tiene diplomado en seguridad y higiene por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Sonora y diplomado en dispositivos contra incendios y protección civil en el Centro de Estudios Universitarios de Nuevo Occidente. Ha participado en diversos organismos gremiales. Actualmente es el presidente del Consejo Directivo Nacional del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil. Creo que ya saben de quién le hablo, ¿verdad? Bueno, pues el tema de hoy que nos va a compartir nuestro ponente de lujo es comunicación y participación ciudadana, su importancia para la gobernanza en la gestión integral del riesgo de desastre. Dejo con ustedes a Mariano Catarse. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Goretti. Muchas gracias. Pues no sé si de lujo, pero aquí con mucho gusto participando en el quinto aniversario de Radio Epi Centro y gracias a Héctor Paz por la invitación a participar el día de hoy. Con este tema que a mí me parece interesante y justamente anoche en el grupo del colegio de WhatsApp se estableció un debate sobre el trabajo del colegio en el tema de la pandemia. Pero bueno, platicaremos ahorita un poquito sobre la visión mía como presidente del colegio en este tema. Pues gracias. Bienvenidos a todos. Bienvenido, Mariano. Los micrófonos son tuyos. Listo. Ok. Voy a compartir aquí la pantalla. Muy bien. Pues el tema, como ya lo comentó Goretti, es comunicación y participación ciudadana, su importancia en la gobernanza de la gestión integral del riesgo de desastre. Este es un tema que está 100% ligado en todos sus conceptos con Radio Epi Centro. Radio Epi Centro que desde un inicio ha dado muestra de comunicar de manera proactiva, de comunicar con mucha participación, con la visión de muchos grupos en el tema de la protección civil. Y la gestión del riesgo de desastre, dando voz pues a cada una de esas personas y agrupaciones. Sin embargo, no, no, no podemos decir que sea una política de comunicación de Radio Epi Centro. Cada quien tiene su precisamente su concepción de los argumentos, conceptos u opiniones que vierte en sus programas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder que esto sea algo realmente efectivo? A ver. Primeramente, necesitamos definir, y esto pues Goretti es una experta en el tema de comunicación. Primero, necesitamos definir sobre la percepción. La percepción que es un proceso nervioso superior que permite a nuestro organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar, interpretar la información proveniente de su entorno y de uno mismo. El pasado miércoles, me parece que fue, sí, miércoles por la tarde, nos invitó a Universidad Ducensa a una conferencia con el maestro Alejandro Casuaga. Y precisamente nos reafirmaba que las personas y su comportamiento va a depender del entorno donde se encuentren y que en base a ese entorno pueda definir sus actitudes y sus capacidades. Entonces, esta lámina la tengo yo de hace 8 años y pude reafirmar el concepto de esta definición de lo que es la percepción. El comportamiento humano se genera a partir de la representación interna, inevitablemente filtrada en la percepción del exterior, concatenadamente con el estado en que se encuentra la persona y la fisiología prevaleciente. Sobre todo que las creencias constituyen las variables del comportamiento humano. Es decir, todas nuestras percepciones van a depender de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, de nuestra historia de vida, de la gente con la que estamos conviviendo, de la gente que nos formó tanto en nuestra familia como en nuestras escuelas. Y eso va formando nuestra manera de percibir nuestra realidad. Y efectivamente, ayer lo veíamos en el grupo de WhatsApp del colegio, pues cada quien habla su verdad. Y no quiere decir que su verdad esté equivocada, simplemente es su verdad. Pero hay muchas maneras de interpretar la realidad y eso va a depender, como ya lo dije, de lo que está percibiendo cada uno de ellos. Ahora, sensación contra percepción. En esta pandemia nosotros estamos envueltos en un sistema de sensaciones muy, muy complejo. Nos vemos desde la... Bueno, primero empezamos a decir una sensación, es una experiencia que se vive a partir de un estímulo. Es una respuesta clara a un hecho captado a través de los sentidos. Y aquí nosotros vemos en esta pandemia sensaciones como depresión, tristeza, angustia, falta de acompañamiento, soledad, a veces ignorancia. Y por el contrario, la percepción, como ya se dijo, es cómo interpretamos estas sensaciones. Y eso nos va a hacer sentir y comportarnos de manera asertiva o de manera proactiva o de manera propositiva o simplemente de manera negativa. Para poder entrar al tema de la comunicación, precisamente hay que entender lo que es. Y Gloria Bracci lo comentaba muy bien. Nada existe si no se comunica. La comunicación es un pilar básico dentro de la sociedad que se encarga de intercambiar mensajes relevantes y opiniones de distintos grupos con el objetivo de transmitir el conocimiento. Y no puede decirse que existe un grupo o comunidad si no hay una comunicación incluida entre sus miembros. Es decir, si no existe retroalimentación y no existe confirmación de que el mensaje fue... llegó a su destino y que tuvo un propósito y un fin, pues obviamente no podemos hablar de comunicación, simplemente de transmisión. Y en la comunicación del riesgo es una diferencia muy importante. Según el Comité Nacional de Investigación de los Estados Unidos, la comunicación del riesgo es un proceso de intercambio de información y de opiniones entre individuos, grupos e instituciones. Desafortunadamente, en las políticas públicas de comunicación de la pandemia, tanto federal, estatal como municipales, no ha existido una comunicación adecuada. Lo único que hemos encontrado nos fue un monólogo de la autoridad hacia la sociedad, hacia los medios de comunicación y hacia los propios especialistas, no nada más de la gestión del riesgo, sino de la salud, donde no se permite la interacción, al menos públicamente, con los diversos actores que pudieran influir en el territorio mexicano. Es decir, entonces, la comunicación del riesgo es un diálogo en el cual se discuten múltiples mensajes que expresan preocupaciones, opiniones o reacciones a los propios mensajes o arreglos legales e institucionales de manejo de riesgo. Y hasta ahorita, cuatro meses prácticamente de la pandemia en México, siguen elaborándose en memes, recordando en toda esta historia del COVID-19 en nuestro país, las malas decisiones y desafortunados mensajes que se han transmitido a través de los medios de comunicación y las propias redes sociales. La comunicación de riesgo se encarga de promover el diálogo multidireccional entre el gobierno, los medios informativos y la sociedad civil, con la finalidad de apoyar la respuesta de ayuda en todos los afectados durante un desastre. Ya tanto Alan Label, la misma maestra Laura Bursa nos decía en su conferencia del pasado jueves, que de acuerdo a la Ley General de Protección Civil, en su artículo 2, definen muy claramente que el alcance que tiene hoy en día la pandemia del COVID-19 puede ser considerada, de acuerdo a la normatividad, un desastre. La comunicación también se va a preocupar por dar respuesta durante el desastre y toma en cuenta la percepción del riesgo para el trabajo antes, durante y después de la crisis. El problema es que las autoridades en todos sus niveles de gobierno, en todos los poderes del gobierno, nunca se han preocupado por poder detectar y poder evaluar cuál es la percepción que tiene la sociedad sobre el mensaje que están enviando. Y quizás eso sea la falla por la cual no encontramos una respuesta positiva por parte de la sociedad, porque debemos de tomar en cuenta que la responsabilidad de los resultados de la pandemia en México no corresponde exclusivamente a las autoridades, sino es una responsabilidad compartida y los resultados también se deben de compartir. El otro aspecto que estábamos comentando en la definición de esta presentación, que me está yendo muy rápido porque son nada más 30 minutos, es que la participación ciudadana, desde la perspectiva de la normativa, este término de participación puede restringirse a aquellos casos que representan una respuesta individual o colectiva de la sociedad a una convocatoria realizada por parte de las autoridades gubernamentales en aquellos espacios institucionales que están designando o creando. Entonces, no en todas las entidades y no en todas las dependencias puede existir una participación, generalmente la participación ciudadana es regulada a través de diversos mecanismos democráticos que tienen nuestras leyes y nuestras normas municipales para poder permitir la participación de la sociedad de manera activa, particularmente de forma colectiva, a fin de que tengan una influencia en las decisiones de gobierno. La participación ciudadana se entiende como toda forma de acción colectiva que tienen por interlocutor a los estados y que intenta, una cosa es que lo intente y tenga éxito, pero intenta influir sobre las decisiones de la agenda pública. Y esto es muy importante. Desde esa perspectiva entonces, los académicos dicen que se debe privilegiar la relación entre la participación y el Estado, uno de los principales problemas con los que se topa el concepto de participación ciudadana es que pretende abarcar todo un universo de asociaciones, agrupaciones del ámbito social, independientemente de que tengan o no como objeto inserir en el espacio público. Entonces, lo que tendríamos que checar primero, y generalmente cuando se, desde el punto de vista jurídico, se establece, por ejemplo, que no estamos de acuerdo con alguna decisión de gobierno, en alguna norma local o general que se pretenda implementar de manera automática al momento de aprobarla una autoridad que tenga ese poder jurisdiccional, lo primero que tiene que comprobar el poder judicial, la autoridad jurisdiccional, es que si quien está solicitando, por ejemplo, una solicitud de amparo o un juicio de amparo, tiene la representatividad para poder solicitar ese amparo, es decir, si es realmente afectado o no. Y eso va a depender mucho también, entonces, del objeto con que fue constituida la asociación. Si una asociación, aunque sea un grupo de personas afines, con conocimientos homólogos, con un propósito común, con estudios comunes también, por ejemplo, arquitectos, ingenieros, médicos, etc. Si la constitución de sus organismos no cuenta en su propósito, en su objetivo social, con poder tomar este tipo de acciones difícilmente le será permitido que se le dé entrada a una solitud de amparo, a una decisión normativa que establezca cualquier autoridad. Entonces, habría que ubicar muy bien cuáles son nuestras funciones, no nada más es participar por participar, sino realmente ver si la participación tendrá un efecto positivo o no, o si nada más estamos haciendo disparos al aire o haciendo disparos con escope. Para ver a qué le pegamos. Esto nos lleva al otro concepto que dice la presentación, que es la gobernanza. Y la gobernanza dice que es el concepto, según el Banco Mundial, de procesos e instituciones a través de las cuales se determina la forma en que se ejerce el poder de un país para desarrollar sus recursos económicos y sociales. Entonces, toda participación ciudadana debe tener como propósito influir en esos dos aspectos. Este concepto de gobernanza se usa desde la década de los noventas. Actualmente nace a raíz de la caída del muro de Berlín. Representa la eficacia, la calidad y la buena orientación de la intervención del Estado. La gobernanza también proporciona una buena parte de su legitimidad en la forma de gobernar. Es decir, las acciones que toman los gobiernos están siempre respaldadas por la sociedad. Debería de ser. La gobernanza incluye una interacción adecuada entre el Estado o sus instituciones públicas, el mercado y la sociedad civil. Las interacciones deberían estar orientadas a un bien común. Busca lograr un desarrollo económico, político, social y de largo alcance. Entonces, si las intervenciones que nosotros como organismos intermedios de la sociedad civil, sociedad civil organizada o como se le quiera llamar, no tiene principalmente la búsqueda del bien común, pues difícilmente podremos nosotros también como organismos de la sociedad civil decir que estamos actuando de manera legítima. Probablemente entonces, si nuestra Constitución marca los objetivos que podemos establecer este tipo de participación ciudadana, si no busca la participación del bien común, pues difícilmente podrá considerarse legítimo, aunque sea considerada legal. Entonces, debemos de cuidar muy bien todos esos aspectos al momento de querer influir. La gobernanza responde a cinco principios básicos. Primero, legitime el poder. Y esto quiere decir que los gobernantes deben de ser dignos de confianza. Y los ciudadanos también deben de consentir de manera irrecuentable la manera en que se les gobierna. Debe el cumplimiento del ideal democrático y el principio de ciudadanía debe prevalecer. La voz de los ciudadanos no solo debe ser escuchada, sino atendida en respuesta a sus necesidades, de tal manera que se sientan involucrados en un destino común junto con el resto de los actores globales. Y bueno, esto se da mucho y yo no sé en otras entidades, pero el ejemplo clásico son las acciones comunitarias o consultas comunitarias que se dan en la Ciudad de México, que a lo mejor es una de las localidades con mayor participación ciudadana o una participación ciudadana más activa en todos los ámbitos de la sociedad. Y de ahí obviamente va a depender de todo. La competencia y eficacia es otro de los principios donde las instituciones gobernantes deben de responder a las diversas necesidades de la sociedad de manera competente. También tenemos que considerar, cuando hablamos de competencia, si a quien le estamos dirigiendo nosotros el esquema o el instrumento de participación ciudadana es la entidad de gobierno que tiene competencia y atribuciones para atenderla. Porque puede ser también, como sucede en muchas ocasiones, que con el fin de demostrar que existe una participación de un gremio, de un sector, pues comienza a hacer publicaciones y como dice el Poder Judicial, primero tendremos que definir si a quien lo estamos pidiendo es competente para resolver o no y si no, la solitud es desechada. El cuarto principio es la cooperación y paternariado. Es decir, que todos los actores involucrados, bien sean públicos, privados o civiles, deben de tener la capacidad de cooperar entre sí para lograr el bien común. Y el quinto y último principio es la relación entre las escalas de gobernanza local y mundial. Hemos escuchado en diversas conferencias y pláticas de la gestión interior del riesgo de desastres que la gestión se debe iniciar de lo local hacia lo global. Aunque bien es cierto que las normas vienen de lo global hacia lo local, pero el cambio se va a generar desde los municipios, desde las localidades. En este sentido, se deben establecer reglas comunes que permitan la cohesión de todos los actores desde un nivel local que permitan su integración en el marco global. Hasta aquí la parte de los conceptos y podemos entonces hacer un análisis y una comparación sobre cómo nos encontramos nosotros como sociedad mexicana en el tema de la gobernabilidad con estos tres aspectos, de la comunicación, de la participación ciudadana y de la gobernanza. Cómo está funcionando nuestra democracia hoy en día. Cómo está funcionando nuestra participación ciudadana. Porque estos tres temas no solamente sirven para comentarlo en una sesión de 30 minutos, sino sirve para hacer una reflexión y ver la parte que hoy en día nos corresponde. ¿Qué necesitamos entonces para poder llevar a buen término estos conceptos? Y lo veíamos también en la conferencia del pasado miércoles en la tarde. La palabra clave de los cambios de conducta es la proactividad. Y esta no significa solo tomar la iniciativa, sino que significa asumir la responsabilidad de que las cosas sucedan. Decidir en cada momento lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Y ese es el problema de muchos, incluyendo en ocasiones mío. Porque si bien es cierto que a veces queremos o sabemos lo que queremos hacer o lograr, muchas veces no logramos interpretar, instrumentarlo, cómo lo vamos a hacer. Sin embargo, optamos por tomar el camino fácil y estar criticando nada más de manera sistemática. Pero eso nos lleva al principio. O sea, buscamos la participación ciudadana por el simple hecho de participar o buscamos la participación ciudadana con el propósito de lograr un cambio. Y lo que tenemos que analizar entonces es ver en qué manera vamos nosotros a poder ser eficientes y bajo qué condiciones podremos alcanzar ese cambio. Ya está sumamente probado y yo la verdad tengo muchos años trabajando en el ámbito gremial. Que con el enfrentamiento lo único que hace es cerrar puertas. Como decía Gloria Prachi en su plática el pasado jueves, conseguir ventanas que no se abran. Y efectivamente podrás tener un protagonismo mediático en medios o en redes sociales emitiendo tus opiniones, pero opiniones que realmente no llegan a ningún lado. Víctor Flan en su libro El Hombre en Busca del Sentido decía que la proactividad es la libertad de elegir nuestra actitud frente a las circunstancias de nuestra propia vida. Y eso es muy cierto. El hombre es el hombre a pesar de sus circunstancias y de las decisiones que tome sobre ellas. Y siempre vamos a tener dos opciones. Todo el mundo ya la sabemos. O quedarnos sentados viendo cómo pasa el tiempo. O decidiendo actuar para ver qué es lo que logramos nosotros cambiando. Stephen Covey en su libro De los Siete Hábitos para la Gente Altamente Efectiva considera que la esencia de la persona proactiva es la capacidad de subordinar los impulsos a los valores. Esa es la proactividad. Pero entonces, ¿qué no es la proactividad? Porque también de repente nos acostumbramos a decir que todos somos proactivos porque somos inquietos y buscamos estar haciendo muchas cosas siempre. Entonces, la proactividad, cuando no tiene sentido, no tiene nada que ver con el activismo o la hiperactividad. Ser proactivo no significa actuar deprisa, de forma caótica y desorganizada, dejándose llevar por los impulsos del momento. Las personas que tienen el hábito de la proactividad no son agresivas, arrogantes o insensibles, como defienden algunos tópicos. Sino todo lo contrario, se mueven por valores, saben lo que necesitan y actúan en consecuencia. Y cuando hablamos de que se mueven por valores, no estamos hablando nada más de los valores personales, éticos y morales. Sino los valores que tiene la propia organización que están representando. Porque no es lo mismo ser miembro de una organización que representar a la organización. Porque cuando uno es miembro, nada más se representa a uno mismo. Y las decisiones o opiniones que uno toma, pues nada más en un momento dado pueden afectar la imagen individual o la imagen personal. Pero cuando tú eres representante de una organización, las decisiones que tomes tienen consecuencias para todos. Y es cuando debes de valorar cuáles van a ser los resultados. Y no nada más los resultados, sino cuáles van a ser las consecuencias. Ayer lo platicamos, aquí no hay premios ni castigos. Únicamente hay consecuencias de las acciones que uno toma. Y si las acciones que uno va a tomar van a afectar a un conglomerado que se supone estar dando la confianza para que tú representes y tú no hacer decisiones. Pues yo creo que no es ético ni moral que por protagonismo quiera uno estar figurando en la escena pública. Bueno, regreso aquí porque terminando la idea anterior. Bueno, independientemente de los valores éticos y morales que tiene uno como individuo, que puedan ser buenos o malos, más o menos los valores éticos y morales, dependiendo del contexto donde nos estemos moviendo. También los valores de los que debemos hablar al momento de ser proactivo son los valores que te fijan los objetivos de la organización y su código de ética. Es decir, podremos estar actuando de manera técnicamente legal. Podremos estar diciendo cosas que tienen algún argumento técnico o científico, pero si esa opinión va en contra del propósito de la organización, se tiene que quedar en el escritorio del representante. Porque no está autorizado el representante a decirlas en nombre de la organización, porque los objetivos para lo que fue constituida no tienen ese fin. Y una de las cosas que yo siempre he dicho y ha quedado muy claro en todas las participaciones que hemos tenido, es que los gremios sí están para hacer actividad política, pero no para hacer actividad partidista. Y eso es muy claro, eso es muy claro porque te permite tener un trabajo y una visión de largo plazo, donde tú pongas al organismo en un nivel superior con respecto a otros que no quieren participar en aspectos políticos, pero la vida es política y la definición de política es correcta. Y la definición de política precisamente es para buscar el bien común. Quien pretenda organizar o crear una organización civil que no tenga entre su propósito realizar política pública, pues obviamente mejor queda un club de amigos y que se dedique a platicar otro tipo de temas. Sin embargo, uno tiene que cuidar muy bien que cuando va a hacer posicionamiento, debe hacerlo en base a argumentos, no en base a opiniones. Un argumento es un racionamiento por medio del cual se justifica algo y siempre tiene una finalidad específica, que es el de comprobar, justificar o refutar una teoría. Entonces, aquí, en estos cuatro meses hemos estado llenos de opiniones y llenos de expertos en el tema de COVID-19. Sin embargo, podemos pensar que es así por la infinidad de opiniones que vemos en redes sociales. Pero debemos de aprender entonces a diferenciar entre opinión y argumentos. ¿Qué es la opinión? Desde la palabra latín, desde latín, opinión quiere decir acción y efecto de formarse un juicio. Y es donde nosotros afirmamos o negamos algo, pero sin datos confirmables. Es decir, en base a lo mismo que comentaba en principio de esta plática, en base a nuestras percepciones, en base a nuestras sensaciones, en base a nuestra preparación, a nuestra historia, a nuestras experiencias de vida, a nuestra formación familiar, a la formación de los amigos con los que estamos en el entorno. Por el contrario, un argumento que requiere un nivel taxonómico mucho superior, muy superior, pero dentro de las escalas de Bloom, donde ya se requiere un análisis, capacidad de síntesis, capacidad de interpretación. Pues los argumentos son enunciados concatenados de lo que se puede traer una conclusión lógica. Argumento en el latín significa por medio del cual se deja algo en claro. Y ese algo en claro se deja en base a datos duros, a estadísticas, a estudios científicos, en fin, a documentos académicos donde hay datos comprobables y del que podemos sacar alguna información adecuada, pertinente y asertiva. Bueno, este tema, este tema para mí es muy importante, perdónenme ahí la palabra organización, según a A. Las organizaciones que funcionan y este tema para mí es muy importante porque no por el hecho de llamarse colegio significa que ya es una entidad donde todo el mundo es experto. Todas las organizaciones civiles tienen su propósito y tienen su historia y tienen su desarrollo. La organización como equipo es un conjunto de personas con capacidades diferentes y eso tenemos que entenderlo muy bien. Y complementarias, comprometidas con un propósito común y uno de los objetivos de resultado. Todos debemos considerarnos conjuntamente responsables. Es decir, en la organización todos somos corresponsables de lo que se haga o deje de hacer. Y toda organización obviamente tiene su proceso de desarrollo y de evolución. En organizaciones como Redepicentro o el colegio que tienen 5 y 6 años respectivamente, estamos pasando por alguna de estas fases que ustedes mismos las van a ubicar ahí conforme se las vaya platicando. La primera fase cuando se integra un equipo o un grupo de trabajo, porque no podemos hablar de equipo porque todavía no hay sinergia, no hay transversalidad, no hay, no hay, simplemente lo vemos, no hay una capacidad de discusión sobre las ideas de otros. Pasa primeramente cuando se está formando un grupo de personas que coinciden en ciertos propósitos por la fase individualista, donde cada quien omite su opinión, pero no hay una transversalidad de los comentarios. También por advertir argumentos, pero no se identifican por todos. La fase de identificación, que desde mi punto personal de vista estaremos nosotros en ese proceso hoy en día, a los 6 años de creación, relativamente, es un colegio relativamente nuevo. El tercero, la fase de integración, que es por la que queremos llegar en estos, en estos años, y precisamente lo que comentaba yo en enero pasado en mi tema de proceso. Difícilmente podremos encontrar una organización más dura, particularmente en el ámbito gremial profesional, aunque sí las hay, pero son la excepción. El problema es que las organizaciones gremiales cambian cada dos años y se reinventan. Entonces, constantemente están regresando de la fase individualista a la fase de identificación, sí, porque mientras no se logre un proceso democrático pleno en la representatividad de las organizaciones, pues difícilmente podrá llevar una etapa madura de integración. Y eso lo vemos en los gremios empresariales, en los gremios profesionales, e incluso en los gremios académicos. Y una vez que se llega a la fase de madurez y que todo aparentemente está bien, el simple hecho de considerar que está bien, pues empieza uno a aflojar y regresa uno al ciclo continuo del descontento, de la inconformidad y de los nuevos cambios para las organizaciones. Cuando hablamos de organizaciones, también tenemos que ver cinco características que están incluidas en estas. Y que estos comentarios los estoy haciendo porque sirvan de autoanálisis. Hay organizaciones que no tienen un proceso democrático, que son de organizaciones civiles de la gente que las crea, que se mantienen así con el tiempo y que van llegando más rápido a la fase de madurez. Sin embargo, no hay un proceso de representatividad real de todas las personas que lo conforman. O simplemente es un pequeño grupo de cuatro o cinco personas que forman la organización y que prácticamente por obligación tienen que estar aceptando las políticas gremiales que se van estableciendo. Entre esas cinco características, el líder formal del equipo debe procurar a tu acosta, no ser el que más hable, es el responsable último que actúa como un par de todos los miembros de tu organización. Es decir, aquí yo estoy muy de acuerdo con este aspecto y que vale más ser bajo perfil, alto impacto. No necesitas tú ser la figura de la película para poder que los resultados se den. La segunda característica de la tarea o objetivo es bien comprendido y aceptado por todos los miembros de la organización y cuando se tome alguna acción, se dan y se aceptan tareas claramente. La tercera, donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Por lo tanto, debe haber desacuerdos y esa es una de las virtudes y de las capacidades y de los valores de toda organización. Que haya desacuerdo entre los gremios para poder llegar a acuerdos y que las decisiones que se toman realmente sean en base a una representatividad gremial. Una de las más valiosas características es que las personas son libres para expresar sus sentimientos y sus ideas, tanto acerca del problema como de la forma de trabajar del equipo. Y eso es sumamente valioso. Si una organización se cierra la opinión de sus agrañados, difícilmente podrá prevalecer en el tiempo. Y por último, siempre hay que trabajar a partir de los puntos fuertes de cada integrante del equipo. Y con mucho orgullo les puedo decir que precisamente es lo que estamos haciendo hoy en día nosotros. Detectando quiénes son las personas que aportan, a las que no se les tiene que dar seguimiento. Porque sus capacidades son superiores y son las personas que están haciendo y generando un cambio hoy en día. Para terminar con esta frase de Bernard Shaw, dice, si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana, e intercambiamos las manzanas, entonces tanto tú como yo seguiremos teniendo una manzana. Pero si tú tienes una idea, y yo tengo una idea, e intercambiamos ideas, entonces ambos tendremos dos ideas. Muchas gracias, Goretta. Muchísimas. Sí. Muchísimas gracias, Mariano. La verdad es que es un tema muy, muy amplio, como bien lo mencionas. La comunicación es la base de todo. Y yo creo que quedaron muy claros varios conceptos cuando incluso decimos, voy a, mi opinión es, o mejor voy a fundamentarla con algo, ¿no? Como un argumento. Estuvo excelente. Y tienes varios comentarios, entre ellos Marta Marín. Muy buenas tardes. Shelley Herrera, muchas felicidades por el gran trabajo que realiza el colegio y epicentro. Grandes aliados en la Coordinación Nacional de Protección Civil. Marta Marín, enhorabuena para esta gran familia. Gracias por dejarme ser parte de ella. Cristóbal Arias, buenas tardes. Saludos desde Chile. Gracias por compartir el conocimiento en torno a la gestión integral del riesgo de desastre. Alfonso Díaz, muy buenas tardes. Saludos Mariano Catase. Jorge González, saludos. Luis Mora, saludos arquitecto Catase. Héctor Elorriaga, saludos mi presidente. Shelley Herrera, un abrazo afectuoso Mariano. Sandra Sánchez, la gobernanza bien aplicada trae beneficios a todos. De otra manera, solo se beneficiarían algunos. Definitivamente es de gran importancia lo que comparte Mariano Catase. Shelley Herrera, felicidades Héctor Paz. Son por el momento los comentarios que tenemos hasta el momento. Entonces, pues, no nos queda... Qué bueno para terminar a tiempo. No nos queda otra más que agradecerte. No sé si tengan por ahí el equipo técnico el reconocimiento. Mariano, pues, muchísimas, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y a nombre de Radio Epicentro, mencionamos, otorga el presente reconocimiento al arquitecto Mariano Catase Ruiz por su participación en el quinto aniversario de Epicentro con el tema Comunicación y Participación Ciudadana, su importancia para la gobernanza en la gestión integral del riesgo de desastre. Muchísimas gracias, Mariano. Y, pues, esperemos que sigamos escuchándote en diversos foros. Gracias, Greti. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Y, bueno, ahora...